Hola a todo el mundo, bienvenidos a los Raider Gaming, yo soy David y os traigo un gameplay del Ark, un gameplay donde vamos a continuar subiendo en el nivel al Rex, estoy en esta parte del mapa, estoy aquí, al lado de este volcán, para que sepáis, y bueno, por aquí no había estado, así que vamos a ver que tal, estoy viendo por aquí un Rex metálico, va a darle caña, yo voy a dar caña a todo bicho que se me cruce por delante, vamos. Hay que subir más al Rex, miradle, 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 pide las hostias a gritos, pide las hostias a gritos, Rex vs Rex, Rex vs Dino Rex, va, el mío es más poderoso, el mío es más poderoso, dale ahí, perfecto, perfecto. Los dos de energía se los voy a subir, me he puesto farruco cuando lo he gritado, a este lo que voy a hacer es que, este tendrá bien de mierdecilla, vamos para arriba, me he fijado que cuando vas con el Rex y pisas a un bicho, le haces daño, nunca me había fijado, hasta hoy, bueno, hasta hoy, sí, hoy, hoy me he fijado. Vamos para arriba, que estoy investigando un poquito la zona y por aquí hay otro Rex, que me estarás, que quiero ir contra el, espera, te voy a descansar un poquito, descansa Rex, hijo. Se bugea, es que se bugea muchísimo, no sé si se bugea o es que es así, el juego, pero bueno. Ah, a tomar por saco. ¿Te has puesto tonto? Pues yo me pongo más tonto. Está mirando, a ver, sí, es un Argentavis que me está siguiendo, pero no sé si me está siguiendo a mí. Madre mía, ahí. Eso es otro Rex. ¿Y si se dejase? A ver, si no me ve, si no me hace nada. A ver, acércate un poco. Ahí, fotaka. Ahí a ver cuál es el marmachote o qué. El mío sigue pegando más hostias, Rex vs. Rex. Ya sabemos dónde, creo que la otra vez, a nivel 8. Quería que era de más. La otra vez que estuvimos buscando un Rex, creo que fuimos por el, al volcán equivocado. Era este, el volcán. Me voy a subir más, más energía, para que no se quede tanto. A ver qué hay más por aquí. Que hijo, gira. Digo, que no me gira, el Rex. Madre mía. Ahí hay algo. Ahí abajo hay otro bicho. Voy a por él. ¡Eh, eh, eh, eh! No pegues esos saltos. Que los saltos, la última vez, tuvimos una mala experiencia y nos quedamos sin dinosaurio. A ver, mira, aquí hay otro bicho. Vamos a ir tranquilitos. Que no quiero que se me mate el Rex. Muerto. Me he dedicado hoy a ordenar los armarios. Quieto, quieto. Es que veo que, veo que va como, como... Como que se acelera, se acelera. Ah, mira, aquí hay más bichos. No sé los que son, pero bueno. Yo aquí reparto hostias. Ah, estos salen huyendo. Estos son los de allí. Estos son los del otro día que hice con el Argentavis. Son un pelín pesaditos estos. No veo. Creo que a uno le he dado. Estos son como perros, pero es que salen por patas. Son muy cobardes, por lo que estoy viendo. Así que yo me voy para aquí. Mira, un carno. Carnotaurus. Carno. Buah, qué poco nivel tenía este carno. Vamos a ir poco a poco. ¿Qué es eso? ¿Es una piedra? Joder, pues qué piedra más rara. A ver qué más hay por aquí. Esto es buscar, buscar, buscar. Vale, ahí. Aquí también hay mogollón de Argentavis, por lo que estoy viendo. Mira, hay otro carno. Cuando descanse voy a por él. No viene, ¿eh? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Bueno, este tenía algo más de nivel. No sé por qué un Carnotaurus tiene fruta. Voy para arriba a ver. A ver si encuentro algo más interesante. Tengo aquí más nivel. Me va a subir. Me mola el gris, ¿eh? De los dos que tengo me mola más este, el gris, ¿eh? No sé por qué. Lo veo como más chulo, este Rex, de color gris. Muy bonito, me parece. ¿Qué haces? Te has quedado ahí. ¿Te has cao, hijo? Vamos, hombre. Si tienes que poder tú pasar por todos los lados. Veo esto como un pelín despoblado. Ahí veo como un brillo. Fijo, me ha puesto lo que queráis, que es un raptor alfa. Me ha puesto lo que queráis. Porque últimamente lo único que veo son raptores alfas por todos los lados. ¿Veis? Un raptor alfa. A por él. Ven aquí, ven aquí, que tú das mucho, mucho. Que no te lees a hostias con el Argentavis, que soy yo, tu enemigo. Ahí. El raptor, procurar que no se os meta debajo de las piernas del Rex. Ahí. Ahí. Ahí, ven, ahí. Porque si no, no le llegáis a dar. Se pueden derrotar los alfa, ¿eh? Con un Rex. Encima este, si está ahí algo chetado, pues mejor todavía. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, ahí! ¡Ya te está saliendo la sangre! Este ya no le queda nada. Dos telediarios. ¿Veis? Raptor alfa, nivel 20. Cuatro. Pues uno. Otro de daño. Otro de daño. Y uno de vida. Vale, de vida ya... Yo creo que ya está, vamos. Más que niquelado este, ¿eh? A ver qué hay más por aquí. A ver si le consigo subir... Más de 10 niveles. Me ha dado poco... Para ser un... Un raptor de alfa. ¡Hala, hala! Ahí planta el pino en el pinar. ¡Veis! Vamos a ver por aquí arriba. Si veo algo interesante que atacar. ¿Qué hora es? La hora del juego. Bueno, a las 4 de la tarde. Espero que no se me haga de noche muy pronto. Mira que hay muchos animales. Estos son dientes de sable. Estos sí se dejan atacar. Y ya, pues ya que estoy aquí, pues... Argentavis y todo lo que se cruce. No he dejado... Vamos, ni el apuntador se ha quedado aquí. Vamos, ni el apuntador. Vale, creo que llevas demasiada carne. Te has comido demasiado... O no sé lo que es. No. Ah, la energía, demonios. Otro más de energía. No hay muchos bichos que se diga, pero los que hay... Me están valiendo, eh. Creo que lo próximo a lo que le voy a subir es la velocidad. Este necesita velocidad. Veo que no es muy rápido. Adiós, dientes de sable. Y el otro... No, has fallado. Ahí. Vamos a dejar a los Argentavis tranquilos. Vamos a descansar un poco. Descansa, pequeño Rex. Descansa, descansa. Y mira que le he subido mucho, eh. Nivel 100. No estoy cerca ya de subirle 10 niveles. A ver si hay algo por aquí interesante. Otra vez para la cima. ¡Uh! Madre mía. Casi me quedo ciego. Por aquí, así. ¡Ay, ay, ay! Procurad no quedarnos cegatos. Que si, por ejemplo... Este se empieza... Si se hace de noche y este se empieza a congelar, pues... Por lo menos voy bajando. Ya que he subido, pues bajo. Vale. El Rex ha cansado. Bueno, ha hecho su labor de subir rápido, eh. Ha estado bien, ha estado bien. Come, come. Recupera energía. A ver si encontramos algún que otro animal más por ahí. Como mola el Rex, eh. Como mola. Venga, vámonos. A ver si encontramos algo interesante bajando. A ver, cuidado. No corras, no corras, no corras. Que vamos bajando. Mejor no correr que vamos bajando. No vaya a ser. Que pierdas pie, saltes y la liemos. Que ya lo que nos faltaba. Que lo que no quiero es perder un animal. No me apetece, vamos. Baja poco a poco y si cuando estés abajo, pues te doy caña. Aquí. Voy a ir por aquí a ver. No sé, parece que han olido al Rex y se han escondido. Un Argentavis. Vamos a dejar al Argentavis tranquilo. Tengo frío. ¿Cómo puede ser que tenga frío si voy tapado? ¿Me lo puedes explicar, hijo? Ahí hay algo. A ver, despacito, despacito, eh. Despacito, despacito. Que no te veo yo que tengas tú mucho equilibrio con los enemigos que estás dando. A ver, ahí ahora. Vamos a darle caña a este. Vale, fuera. A ver si encontramos más por aquí abajo. En teoría debo de estar relativamente cerca de mi territorio. ¿Qué hay ahí? Hay mucho bicho. A ver si soy capaz de derrotarlos. A ver, no, espérate. Descansa. Están como chetados. No sé. ¿Qué les pasa? A ver si me los cargo. Vamos. A un arriesgo de perder el Rex. A ver si me los cargo. Ahí vienen. Venid, venid, venid. Vais a ir recibiendo todos uno a uno. Vale, uno fuera. Creo que he visto que uno ha caído. Dos fuera. ¿Qué? Recuperando energías. Qué cabrón. Creo que tiene demasiada comida este. Eh, guau. Demasiado tienes, tío. Fuera. Y fuera. Porque tienes ahí otros dos mil y pico. Fuera. Fuera. Voy a quitarle cosas que no me van a hacer falta. Esto fuera, 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 fuera y fuera. La chatarra, ¿no? Porque la chatarra sí... Sí. Ah, vale. Chata esto. Es velocidad. Vamos a darle más velocidad. Bien, 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 bien. Me está gustando, me está gustando lo que estoy viendo. Me he cargado a esos tres o cuatro. No sé si eran tres o cuatro. No estoy seguro. ¿Qué es eso? No. Ah, un carno. Un carno, un carno, un carno. Voy a por él, voy a por él. Que es alfa. Este igual da mucho, mucho, mucho jugo. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, ven aquí, colega. Ven aquí, colega. Ven aquí, colega. Ven aquí, ven. Ven, 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 ven. Yo no sé si me está intentando investir o me está intentando morder, pero vamos. Pero que le estoy dando, le estoy dando. Está recibiendo, está recibiendo, está recibiendo. Ven ahí. Pero no huyas, no huyas. No te vayas para atrás. Este tiene vida, ¿eh? Este es de nivel alto, ¿eh? Porque está resistiendo más que el raptor. Ven ahí. Dale, 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 dale. Venga. Algo de sangre ya se le está viendo. Algo de sangre ya se le está viendo. ¡Eh! El primer toque que me ha dado. De todos los que le he dado yo. ¡Eh, eh, eh! Relájate. Relájate, carno. Nivel 21. Nivel 21 tenía este. Venga, 5. Sí, señor. Pues, 1, 2. 1. Vale, perfecto. Tienes algo que te pese. Bueno, si sigues igual que antes. No me va a comer al carno. Me pasa que le cuesta. Le va a costar andar, así que... Me voy a poner lo de gamma 4 porque veo que ya se me está haciendo de noche. Para que veáis bien. Y para ver yo también bien. Porque se me está echando ya... Esto encima. Epa, epa. Me voy a hacer todo terreno, eh. Rex, tío. Ahí, un yordete. Sí, estoy al lado de mi territorio. Os voy a enseñar una cosa, a ver si puedo. Que no se mate. No, no, no. Mejor no. Mejor por aquí no. Mejor por aquí no. Gira. Es que me da rabia porque va muy lento. Ojo, si es que tengo mil de carne. De esta carne. Que no la quiero tirar. Fuera, fuera. Algo de peso le he quitado, pero no sé si mucho. Mira, ahí hay otro. Hay otro alfa. Ahí. Lo que pasa es que no quiero bajar. A lo yolo. Porque si no veo que me quedo sin Rex. Y más sabiendo hay un raptor alfa. No. Tira, 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 tira. Gira, gira, gira. Gira, autobús, gira. Madre mía. A ver, por aquí parece como que... No, tampoco. Es que me quiero tirar. Me voy a tirar. Tienes bien de vida. Bien, bien, bien. Me gusta cuando eres todoterreno y lo haces bien. Vamos a por el raptor. ¿Cómo andas de vida? El carno te ha quitado poco. Vamos a recuperar energía. Creo que le voy a seguir subiendo algo más de energía. Hay dos raptores. Os estoy viendo. Uno se está acercando. Iré primero a por este. Mírale, como se ha medio escondido el perro de él. Ven aquí, ven aquí. Ven aquí. No huyas. Ahí viene el otro. El otro ha oído los gritos del amiguito y ha venido, vamos. Ha venido corriendo. No sé qué he matado ahí, pero algo he matado. Vamos, venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Ven ahí. Ven ahí. Ya te queda poca vida. Muerto. 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 ¿Solo dos? Joder. Qué mal. Una de resistencia y te voy a meter una de peso. Que veo que te pesa el culete. Creo que llevo más de 100. De 10. Uy, de 100. Digo, de 10 niveles subidos. Voy a ver si me cruzo con el titanosaurio. No le voy a intentar atacar porque igual de una patada me mata. Pero es para que lo veáis. Lo majestuoso que es si me lo cruzo. Hijo, deberías de ser un pelín más todoterreno, ¿eh? Tú. ¿Eh? Y con esas patagas que tienes. ¿Eh? De ahí saldrían buenos jamones, ¿eh? Los buenos jamones saldrían de ahí. Vamos, madre, madre. A ver si me lo encuentro. Porque anda rondando por aquí la zona y... Me mosquea mucho porque como aparezca en el territorio... Va a ser una cagada bien grande. A ver, perdón. ¿Qué es lo que tienes? Más carne tienes. Carne innecesaria. Que seguro que te la has pillado cuando has... Te has cargado al primer raptor. Yo os recomiendo, antes de daros de hostias con los raptores alfa, los carnotaros alfa y esto... Subirle primero los niveles. Sobre todo la vida. La vida y el daño cuerpo a cuerpo porque si no lo vais a pasar muy mal, ¿eh? No anda por aquí, no lo veo. Pero de todas formas voy a intentar buscarlo. Y si no lo encuentro, pues vuelvo a mi territorio. Creo que he hecho bastante... Bastante limpieza por ahí. No tanta como yo quisiera porque me había parecido cuando había ido antes que... Que había mucho más animal. No se le ve. A saber dónde estará metido el titanosaurio. No se le ve por ningún lado. Y mira que es grande, ¿eh? Y mira que es grande. No os creéis vosotros que es pequeño. Es grande, ¿eh? Es grande de narices. Pero vamos. Que lo intenté de capturar y lo intenté derrotar con el Argentavis chetao y casi me quedo sin Argentavis. Y no lo quiero probar con el Rex porque igual me quedo sin Rex. Así como que no es plan, ¿eh? Antes andaba por aquí. Aquí dice K. Le dio como medio volando. Pero ya no se le ve. Pero os digo la verdad, no sé dónde se habrá metido. La última vez que le vi... Le vi aquí parado. Aquí, ¿eh? Aquí metido. No sé dónde habrá tirado. Es más, estaba rodeado de... De un... Triceraptors Alpha. Que si se me hubiera interesado darle, pero... ¿A poco es plan? No voy a ser que el titanosaurio se cabree. Y venga por mí. Que es lo que no quiero. Vale, he matado bichos pisándolos. Bueno, ya que estoy por aquí... Yo ataco a todo lo que se mueva. Yo no sé. Algo, algo... Como soy tan grande, no los veo, los bichos que mato. Y... Comparado con el titano, no soy tan grande, así que... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué caída hay ahí, no! Más interesante, ¿no? A ver... No veo nada. Y si yo no veo, vosotros menos, veréis, vamos. ¿Veis que esto está lleno tan... Está esto tan petado de árboles? Me pone que he matado a un bicho. Para que veáis. No lo he visto ni yo. Como para que lo hayáis visto vosotros. A ver, Rex, hijo. Rescoon. Creo que he matado a un mono. Porque ha sonado a... A mono. Y creo que estoy... Vale, en el camino de ida para el... Territorio mío. Pero lo que pasa que... Al lado del mar. Vale, voy a ver si soy capaz de girar aquí al bicho. Y volvemos. Y si me encuentro algún bicho, pues ya sabéis. Lo de siempre. Aunque los bichos que he visto... Los he aplastado. Y me los he cargado, vamos. Básicamente ha sido así. Ahí, ahí, ahí. Vale, muy bien. Más. Ahí, cagadita al canto. Y creo que ya por aquí poca historia nos vamos a encontrar. Pues más de 10 niveles creo que lo he subido. Al grandullón. No ha estado nada mal. Vamos a ver la puerta. Me he dado encima un buen paseo. El castor, que esté tranquilo. Así estamos tranquilos todos. El castor y yo. Yo y el castor. Vamos, Rex. Y poco más. Ya habéis visto. Tampoco es muy difícil, eh. Subir de nivel a los animales. Lo único que hay que saber es que subirle a tiempo. Lo único que a este le tendré que subir el peso. Y a este, vamos, todavía le queda mucho nivel por subir. Comparado con el otro Rex. Que es de 134. Y este es de ciento y poco, creo que era. ¿Cuánto era? 108. Vamos, todavía le queda. Y me quedaré con la chatarra. Con todo esto. Que a él no le hace falta. Para nada. Más me hace falta a mí, a él. La piel. Y le voy a quitar la carne innecesaria. Porque ya tiene carne de sobra. Y los restos animales también tienen comida. Así que vamos. Pues poco más que decir. Que aquí le tenéis al grandullón. Le hemos subido como más de 10 niveles. No me he fijado muy bien con qué nivel he empezado. Pero sí, más de 10 niveles. O 10 niveles le he subido. Está en nivel 108. Y he andado por ahí por el 90 y algo. Me he enfrentado a dos raptores alfa. A un rex mecánico. A un rex normal. A un... Uno no sé qué coño era. Pero bueno. Y los... Y unos cuantos... Carnotaurus. Así que no ha estado nada mal. Ya llevo un buen rato. Así que os voy a dejar de dar la brasa. Vamos a pegar un gritito ahí potente. No, no me deja pegar grito potente cuando tengo esta cámara. No, no me deja pegar grito potente cuando estoy en esta cámara. ¿Qué se le va a hacer? Pues bueno, lo voy a dejar aquí, gente. Ya sabéis, esto es una ronda de vídeos que voy a dejar para cuando me vaya de vacaciones. Así que poco más que decir que ya sabéis, que si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, dejar comentarios, compartidlo. Y si no estáis suscritos, suscribiros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.